Uno de los temas de la mañana, les comentábamos recién, es la discusión que hay por el tema del baile de Ulises, el fin de semana, que algunos comenzaron a difundir videos diciendo que se había violado la norma, etcétera, etcétera. Estoy en contacto con Ariel Capozuca, que es el manager de Ulises. ¿Cómo te va, Ariel? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Bueno, el gusto de saludarte. Bueno, contanos, ¿cuál es la versión de ustedes sobre el baile? La versión del sábado, o sea, el sábado se cumplió un show muy lindo, volviendo a Córdoba, al estado del centro, donde se cumplieron todos los protocolos. El show, estuvo la gente, el director de espectáculos co-públicos, estuvo el COE, la gente se encontraba sentada, o sea, no fue nada de lo común de lo que nosotros, fue habitual nuestro, pero no hemos tenido ningún problema hasta el momento. Lo que pasó es que en un último momento la gente, la euforia a la gente se le complica, ¿no? Mantenerse sentada. Entonces, nosotros hasta donde podemos, hacemos lo imposible para que la gente no se levante, no se mueva el lugar. El tema es que la gente justamente se estaba retirando del establecimiento y se complica un poco, pero hicimos dentro del artista todo lo posible para que la gente se mantenga sentada en el lugar, ¿no? Sí, Ariel, nos comentaba esta mañana acá el asesor que hace una columna en el programa, que Ulises había hecho tres intentos, había parado, o por lo menos había pedido al público durante tres veces que cobraran forma para volver a sus lugares y que también acortó el show, lo dio por terminado un rato antes, antes de lo previsto. Exactamente, exactamente. La policía que estaba a cargo de la seguridad del lugar estaba con el sistema de láser y señalaba a la gente que se paraba. Ulises paró tres veces el show y le pidió por favor a la gente que no se levante y que si no, no podíamos seguir. También el locutor que estaba entre pausa y pausa le pidió a la gente que si no se sentaban no íbamos a poder seguir con el show. Así que uno dentro de lo posible, el artista trata de hacer todo lo posible para que la gente no se levante. Estamos tratando de cumplir todo, somos uno de los que primero impulsan para que esto se pueda seguir trabajando y cumplir todos los protocolos porque ahí vivimos, ¿no? Hay una responsabilidad compartida, hay una responsabilidad que le corresponde al artista y hay una responsabilidad que le cumple al público. Ahora, si el público no cumple con su responsabilidad, no se le puede exigir al artista que sea el policía. Sí. Ahora, si el artista está incitando desde arriba, bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? No, no, en ningún momento el artista, como acabo de decir, se paró el show tres veces y le pidió a la gente que por favor no se levante y la gente hizo caso, no es tampoco que fue un descontrol, no. O sea, estuvo sentada hasta el último tema. En el último tema, cuando mucha gente sabe que el show se termina, se retiran y ahí es donde pasan estos problemas. Claro. Yo creo que lo que tenemos que tratar nosotros es de evolucionar un poco en el formato, ¿no? Claro. El formato en su momento fue excelente, sirvió para poder volver a trabajar. Hoy creo que ya estamos necesitando otra cosa, un formato tipo burbuja, donde nosotros poder, la gente pueda ir, mantener los protocolos, mantenerse a distancia, poder divertirse, bailar, o qué es lo que quieren hacer, y organizadamente una burbuja de seis personas poder retirarse por nosotros, organizar la sanidad y el ingreso de la gente. Claro. También está, no sé cómo ves vos, la idea de que se utilice lo que se está planeando en otros ámbitos, la de que ingresen las personas que puedan demostrar que están vacunadas. Es decir, poner un condicionante también en ese sentido. ¿Qué opinás vos de eso? Es un poco condicionante. Es un poco condicionante porque, por una cosa u otra, no todo el mundo se ha podido vacunar. Entonces, cuando llegue el momento de que nosotros, todas las personas estén vacunadas y algunos no se quieren vacunarse, se tiene que ver de vuelta. Hoy me parece que es un poco, es muy apresurado exponer a la gente a eso. ¿No? Desde un punto de vista, ¿no? Es decir, te inclinás por el sistema de burbujas. Yo me inclino, creo que es lo ideal. Nosotros, el sábado se vendió todo anticipado, no hubo ventas en la puerta, para justamente no generar aglomamiento ahí en la entrada del show. Entonces, dijimos, bueno, creo que si nosotros tuviéramos un sistema de burbujas, donde decimos, bueno, podemos ingresar de seis personas a un grupo que entre, que llegue justo, se mantenga en un área y no genere ningún problema, creo que es lo que a todos nos va a servir en el ámbito para poder seguir trabajando, ¿no? Y cuidar a la gente, que es lo más importante. Ariel, el aforo estaba pleno, ¿no? A tope, eran mil personas las que había en el estadio. No, el aforo, teníamos un aforo de mil personas y nosotros cortamos de entrada en 900 personas. ¿Novecientes? Entonces, quisimos bajar el aforo para, justamente, para no tener problemas, porque hace ocho meses que estamos trabajando en este formato nuevo protocolo y no hemos tenido nunca un problema, porque justamente preferimos estar sobrados. No sé si me explico. O sea, no tener problemas porque sabemos lo que conlleva todo esto. No sé si lo dijiste durante la entrevista, con lo que te preguntaba recién el lagarto, pero Ulises adelantó el final del show ante el comportamiento de la gente. Sí, 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 se acortó un poco, porque ya, como se había parado el show, tres veces, cuatro veces se paró el show para que la gente no se pare, y decidimos acortar el show porque veíamos que la euforia, la gente tiene muchas ganas de bailar, tiene muchas ganas de divertirse, va a divertirse los shows de Ulises, los shows de Ulises son shows muy divertidos, entonces a la gente es muy difícil mantenerla, quieren bailar, quieren bailar, y entonces decidimos acortarlo para que no llegue a peores, para que no se sigan parando. Está bien, acá me escribe un empresario, el dueño de un local del más grande de Córdoba, que estuvieron con Nora Vedano el viernes, y que le pidieron precisamente este sistema de burbujas para evitar todos los problemas, no sé en qué habrá quedado, si quedaron en contestarle o no, pero bueno, ahí ya parece ser que un pedido formal, al menos por parte de algunos empresarios. Sí, me parece un formato genial, y creo que es el que va a terminar con este tipo de problemas, porque lo que más queremos todos es trabajar y cuidar. Sí, sí, sí. Mantienen todos los protocolos. Exactamente. Creo que es el momento de evolucionar ese nuevo formato. Ante las imágenes que han trascendido, Ariel, hay una información de que la justicia estaría interviniendo, hay un fiscal que está averiguando, que está haciendo obviamente alguna investigación de oficio, ¿ha recibido algún llamado, alguna citación, para que explique cómo fue el desenlace del show, o todavía no? Todavía no, todavía no. Igual nosotros tenemos las filmaciones de todo el show, hubo medios que estaban cubriendo el show, y se puede ver cómo la gente estaba sentada. Está un poquito sacado del contexto el video, y es la verdad. Se puede ver en cada momento el show, la gente que cubrió, y nuestros fotógrafos como filmaron, que la gente estaba sentada, y estuvieron ahí, como te vuelvo a repetir, la gente del director de espectáculos públicos, estuvo el COE, estuvo todo excelente, verificaron que la gente estaba todo siguiendo el protocolo, así que no creo que tengan... ¿Por qué comunicarse? Esto todo más que excelente. Bueno, muchas gracias Ariel por habernos atendido. Un fuerte abrazo. Un placer, un placer siempre hablar con ustedes. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, lo que dijo el asesor es que el fiscal había, no sé si desestimado, pero había entendido que no se habría cometido irregularidad en el espectáculo, al menos por parte del artista y de los organizadores. Si por ahí hubo un tipo que se le sacó, se le salió la cadena, bueno, ya eso me parece que... O sobre el final, la que tenían hecho más caso, bueno.